La Voces del Pasado 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 La Agresión y la Agresividad permean todas las tendencias. Hay sectores enteros de nuestro planeta donde se cultiva el espíritu ciego de lucha despiadada y destructora como la única trayectoria imaginable para seguir adelante. Para una concepción en boga es un deshonor hacer el menor sacrificio en homenaje a la paz. Yo creo, sin embargo, que de tan funestas aberraciones estamos aún libres en América. De modo que nuestro deber consiste en evitar que la infección penetre y se haga carne en nuestro espíritu. No faltan tentativas continuadas y tenaces para abrazarnos en el torbenino, trabajo de zapa que no desmaya, pero por eso mismo debemos vigorizar nuestras condiciones pacíficas para que la marea no prospere. América se hizo libre en la aurora de la democracia liberal y gracias a ella, y en ella tiene su hábitat político-social y la garantía de su porvenir. Si suprimimos de nuestra América el imperio de la libertad o la implantación de cualquiera de las tendencias extremas en funa en nuestro día, habremos suprimido la mejor coraza de respeto que la cubre. Este programa se elaboró con grabaciones originales procedentes del Museo de la Palabra del Sobre. Juan Sorrillo de San Martín, grabado entre 1917 y 1923. Juana de Ibar Burú, en el año 1938. Y José Félix Estiga Rivia, en el año 1936.